Continúa el conflicto de los precios irregulares que fueron otorgados por la desaparecida oficina de catastro del estado en Cozumel y en esta ocasión los posesionarios manifiestan que no permitirán que el Infovir y el IPAE, quienes serán los encargados de regularizar esas colonias, les quiten una parte de su terreno, debido a que supuestamente hoy entraría maquinaria a desmontar, situación que provocó que a temprana hora se juntaran estas personas para impedir la entrada del tractor, sin embargo no faltó alguna persona que dijo que lo que se necesita en la colonia son los servicios básicos. Van contando de que van a cortar, van a quitarle metro y medio a los terrenos, ya pasó el trazo de mi terreno, pero yo no lo voy a dejar, yo no lo voy a dejar por nada, porque yo lo necesito, hay muchas personas que no lo necesitan, lo venden o lo abandonan, no lo trabajan, pero yo sí lo necesito, nomás estoy esperando a ver cómo va a terminar esto, para ver construir allá también. Los terrenos están 9 por 18, cuando lo comenzó a dar catastro, entonces ahorita ya viene Infovir, el Infovir pues está diciendo que va a dar más comunidades para el pueblo y que los quiere dar más adelantados los servicios, pero no se ve nada, pero lo que ellos quieren van a quitarle casi un 50 metros cúbicos a cada terreno, lo que pasa es que el terreno del catastro tiene 9 por 18, si tú lo cuadras, llegan a 162 metros, entonces ellos ya lo pusieron a 7.20 por 16, 17, a todos. ¿Cómo te vienen saliendo así? Ya casi tienes saliendo como a 112 metros, lo que ya te están dando. Pues eso es lo que la mayoría de la gente lo que no quiere, porque ya son unas casitas como estas las que están acá. Entonces, ¿quién va a vivir una familia si la mayoría de la familia tiene bastantes hijos? Pues a mí me dijeron que accediera, pero pues hasta el momento yo dije que no, pero cuando vine a ver ya estaba ya mi terreno, ya estaba aquí porque iba a pasar la calle. Prácticamente yo lo que quiero es que abran las calles. ¿Todos los servicios? Pues sí, porque dicen que atrás de donde vayan abriendo la calle, que atrás de eso van a ir poniendo los servicios y lo que a nosotros les interesa son los servicios, porque mira, si lo venimos a vivir ahí, yo estoy hasta aquí de rentas. Otra de las inconformidades que manifestaron los colonos es que supuestamente a los policías de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito que también consiguieron predios, se les está respetando el diámetro de su terreno, a diferencia de los ciudadanos que no trabajan para el gobierno, acusaron. A todos los policías que tienen sus terrenos y dan inmensos sus terrenos de ellos. ¿Les van a respetar sus? Les van a respetar a ellos. Y solamente a las pobres que están por acá son los que están pereciendo, eso quieren hacer ellos, pero no es justo lo que hacen. Por supuesto que no el Infovir nos dio el terreno, nos dieron por el catastro, el catastro y tenemos los papeles, no lo vamos a entregar para nada. Los que no trabajan para el gobierno acusaron. Con imágenes de Adrián Betancur informó para Canal 10, Jorge Cupul. Gracias. 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 Gracias.